¡Ruido para mi jurado, chavales! ¡Chavales, ruido para el jurado! Muy bien. La primera botella de octavos. Quiero que me bajen Eddy y P3Z. El formato de octavos, 8x8, 3 intervenciones. ¿Cómo 3 intervenciones? 8x8, 3, 1, 2 patrones. Si me hiciste cambio o lo que si yo tengo cambio. Si te quiero bailar o te quiero bailar. Si te quiero bailar o te quiero bailar. Si son mejor pañera... ¡Vamos por aquí! ¡Renad! 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 ¡Venga, a ver quién empiezo! ¡Vale! ¿Sabes que es un patrono? ¡Papá! 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 ¡Habalos! ¡Papá! 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 Tienes algo, mucho arte, yo sé que vengo de aquí, pero también estoy aparte. ¡Cambio! ...que me floden tuya, raperos son mejores que las tuyas. Entro a trancar con orgullo, no diste ser mejor, que vos lo asumas esas cosas tuyas. ¡Ay, ay! Cosa tuya y cosa mía, rapeo y hasta me sigue Rosalía. ¡Ay! Las cosas mías traen espinas que van pa' tu cabeza, Jesús no sabía. ¡Malamente! Como que Rosalía es mía y malamente me dice el jurado, o me dice a quien le estoy frustrado. Quiere saber si es mejor este malcriado, vete a tu cara, a tu casa, que eres un chaval. ¡Mano! ¡Ey! De mano en mano te doy la mano, ¿te la crees? ¡No! Piensas que yo soy un tonto más. ¡Ey! Soy como la mezcla de Casey y yo, con Nat, rapeando, rap, rando pa' tu papá. ¡Cambio! ...papá, lo que dice te he quebrado, dentro bien tranquilo, watcho con flow elevado. ¡Siga! No estoy asustado, te dijo malamente, hasta el speaker te ha insultado. ¡Ay! ¡Ay! Cagaste, perdiste, yo ya te gané, watcho, ni siquiera competiste. Sos un compite, duras menos que burbujas tristes. Cuidado con lo que dice el latino, te compite. ¡Ay! Tú solamente eres un booster, eres un chiste. ¡Sí! Te cuento una cosita, hermano, yo vengo a competir porque me siento más sano. Mientras tú te estás cogiendo a una, a otra y a aquella. Ey, ¿te crees que todas son dos sellas pero son putas? ¡Ay! ¡Ay! Te voy a decir, puta prostituta, que no tienes el talento suficiente. ¡Cambio! Cambio, papi, se hace así, se entra tranqui, al beat rompiendo con free. ¡Sí! Caminando la street, yo soy chiste, sí, chiste en sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Última! Gané, perdiste, te la repito por si no la entendiste. ¡Sí! Gané, perdiste, Gordito está relleno de los acotes que vos recibiste. ¡Tiempo! ¡Ruido, joder, ruido! ¡Ruido por aquí, coño! A mi izquierda, Eddy, a mi derecha, P3Z. 3, 2, 1. ¡Pasa Eddy y ruido para P3Z, chavales! ¡Petro!